Pues de niño tenía mi pizza especial. Tu pizza especial. Haz de cuenta que sí, pues de los 7 años me acuerdo que agarraba una tortilla de harina, agarraba un puré de tomate, le echaba, rallaba queso, jamoncito y al micro. Y era mi pizza, entonces sí, o sea, eran mis antojos a lo mejor que me hacía de niño, y es como que ha sido un muy buen recuerdo que tengo. Me gusta mucho ahorita lo que es la parrilla, el grill, sí estudié gastronomía, de hecho cuando empecé Pansón tuve la oportunidad de ganarme una beca en Blue Chips y estudiar ahí un año, y estuvo también muy padre. Y la gente a partir de ahí como que, bueno, pues usaba Filipina y me empezó a decir chef y demás, y yo que no, yo no estoy en cocina, no me digan chef. Y de hecho todavía me dicen, yo digo que, no, el chef pues es alguien que realmente se lo ha ganado y está a cargo de una cocina. Yo soy mercadólogo y soy comelón. En los chefs hay como que un beef entre los cocineros y los chefs, ¿no? O sea, como que hay una diferencia como el típico doctor contra médico, ¿no? Enfermero. Ajá. Ah, sí, enfermero. No sé, no sé por qué, o no sé qué distingue a qué, digo, tú estás casado con... Pues yo creo que es el rango, ¿no? O sea, el que estés ya a cargo de una cocina, pues es lo que puede considerar como que chef. Lógicamente, pues estás a cargo porque ya tienes cierto conocimiento, y pues un chef o chef no quiere que, no se tiene que hacer exactamente en la escuela, porque realmente eso es como que muy nuevo, es más, yo siento que pues es con la práctica, o sea, es más empírico y el estar practicando. De hecho, hay una anécdota que cuenta Diego Ruzarin, que es acerca de una estrategia para, ¿cómo se dice? Cuando reintegrar a los reos en Brasil, que era un programa que tenían con un chef que les daba un... ¿cómo se dice? Cuando... Es como un curso pequeño, un curso corto, que el mejor chef de Brasil les instruía a los... O sea, les enseñaba a los reos para poder reintegrarlos a la vida, y pues la neta es que saqué a valer más una mancha... Obviamente estaba filtrado, ¿no? Para ver qué tipo de perfil es la persona y todo eso, qué clase de delito cometió, porque hay mucha gente que está en la cárcel a lo mejor por delitos muy graves y muy... Pues X, la neta, posesión de droga tranquila, o sea, no sé. Pero, o sea, está muy padre porque ya ahí la gente de fuera, pues, pondera de que, oye, pues, no. A lo mejor este vato que yo tengo aquí con un... ¿cómo se dice? ¿Historial? ¿Cómo se dice el...? ¿Currículum? No, no el currículum. O sea, que... Bueno, sí, que en el currículum aparece que está antecedentes penales. Ajá. Que tenga antecedentes penales o que tenga este curso por este chef. O sea, que es más valioso realmente y la neta se me hace una causa muy noble y una muy buena estrategia para reintegrar. Yo creo que no había escuchado eso. Pues, sí, qué padre. Sí, la neta. No, y también es algo que me gusta mucho de mi trabajo, el tema de eso, ¿no? De exponenciar, no a lo reo, ¿verdad? Sí. No, no. Sobre todo ahorita no, por favor. Pero sí, los pequeños empresarios, las cosas locales. Aquí en Chihuahua se está creciendo mucho el tema del vino, el tema de la cerveza, el tema del sotol, que son bebidas aquí muy regionales. Me gusta mucho ese tema. He estado en concursos de gastronomía regional del Icatech. Entonces, eso también como que me gusta mucho el tema de ver todo lo que se anda haciendo aquí. Con los menones, ahora que he andado con los menones, también hacen una gastronomía deliciosa. Me tocó ir a Cuauhtémoc, a Los Arcos. Creo que tengo bien. Y me encantó la nieve. O sea, la nieve de vainilla. Es una nieve de chorro, pero está bien rica. Sí, algo tiene. Es que yo, la neta, soy muy fan de la nieve de McDonald's. Para mí, la nieve de McDonald's es la mejor nieve de calidad-precio. Ok. O sea, me da satisfacción. Está barata, está muy buena y está fácil de conseguir porque es McDonald's, ¿sabes? Sí. Entonces, a la hora de probar esa, yo dije, no manches. Exactamente. Está todo ahí a la mano y no había nada hasta la fecha que me gustara más que esa nieve. Hasta que probé esa, dije, no manches. O sea, digo, no sé si va a salir dos horas a buscarla, pero sin duda es como que el upgrade de esa nieve.